La mente brilla desde el fondo del océano, ah no, me perdí con mi propia voz Te estoy stalkeando pero yo no estoy al mando, cumple órdenes de alguien que quiere verte El virus se propaga en la ciudad, bienvenido sea a la red de entrar y contar Que han sido observados una vez más, no hay salida, no la encuentro pero siento que me encierro Malware condenado, tu vida esperando, eres un número y te están a ti buscando En las calles de México, algo está pasando, la gente se da cuenta, la vida está cambiando Leyes de barrio donde en cada esquina encuentras un sicario, preso a dar casa Yo agarro el arma, cuidado que te agarro por tipe, tengo la armada, deja que asustándote En cada rima encuentro tu dulce aroma, separse por el aire como una paloma Págame en bitcoin que no es una broma, como no lo hagas tú yo le pongo la coma El dinero no lo es todo como todo no es dinero, yo prefiero decir que tengo un compañero A estar atado al billete y por él muero, libertad como volver a comenzar Hoy le pido a Dios perdóname, he vuelto a fracasar, nueva oportunidad en encontrar, hallar, hablar También dejar de pensar y llegar, nuevo propósito en buscar ese lugar Veo la sonrisa al pasar la brisa, dibuja una cara con dos ojos rojos Pues el reflejo de esta es un sinónimo, te pierdo el mundo, viven llamas en plena corrupción Sube, sube, bien, ¿no? Mientras el tabaco necesita atención, ¿no? Mientras yo pregunto si tan bien como hoy, bendigo los alimentos y familia, amén Cuida de mi primo en el cielo, padre, desde tierra, un abrazo bien grande Un abrazo bien grande Un abrazo bien grande Un abrazo bien grande Tía lluvioso